Magnus Carlsen es el jugador número uno en el mundo por el rating, el más grande jugador de todos los tiempos para muchos, pero él también fue niño, él también empezó a jugar. ¿Cómo jugaba Carlsen en su primer torneo cuando tenía solo 10 años? Pues vamos a verlo en la siguiente partida. ¿Cómo jugaba Carlsen en su primer torneo? El primer libro que leyó Carlsen fue una monografía de apertura sobre la variante del dragón, entonces muy probablemente habría contestado a caballo f3 con d6 y en caso de d4 habría jugado cxd4, caballo f6, caballo c3 y g6 para desarrollar el alfil en fianchetto. Pues nada de esto ocurrió porque ya en la segunda jugada su oponente desvió y jugó c3 la latina. Aquí Magnus jugó d5, dama xd5, caballo f3, caballo f6, hasta aquí todo normal. Y ahora la jugada principal del blanco es d4, que a veces permite la creación de un peón aislado, ¿no? Tras cxd4, cxd4, el peón... Este fue un error del ratón. Bueno, tras cxd4, cxd4, el peón de d4 es un peón aislado, es una debilidad en el largo plazo, pero también da más centro, más espacio al blanco, que también podrá ganar más tiempo atacando la dama negra. Entonces, d4 es la principal, pero aquí el blanco jugó alfile 2. Y ahora, las negras tienen muchas formas de desarrollarse, pero Magnus Carlsen en la época tenía una debilidad para el desarrollo del alfil en fianchetto. Y jugó g6. Claro, aunque no puede jugar el dragón abierto, quiere jugar uno de los esquemas que había estudiado en la época. Ahora, su oponente ya cayó en un error estratégico. Acá había que enrocarse o de nuevo jugar d4, aceptando el peón aislado, pero aquí cxd4 jugó el jugador de blancas, que es un error, porque debilita la estructura. La dama regresa. El punto es que el peón d2, que podría ir a d3, será un peón atrasado. Este peón es igual de débil o más que un peón aislado, pero tampoco da espacio. Este peón no puede ser defendido por otros peones. Es que es muy difícil avanzar en d4, porque las negras tomarán el control de esta casilla con el caballo en c6, y desarrollando el alfil en fianchetto, que controla d4 con rayos x. Entonces, este peón será débil y la casilla en d4 también. Caballo c3 jugaron las blancas alfil g7. H3, no se sabe bien por qué, supongo que el blanco quiere evitar una pieza negra, tal vez el alfil negro en g4. Enroque. D3. Ya las negras tienen más centro. Caballo c6. Alfil e3 juegan las blancas, atacando el peón de c5, pero esto no constituye un problema para Magnus, para el niño Magnus, porque juega b6, defendiéndose c5 y preparándose para desarrollar el alfil de casillas blancas en b7, desde donde controlará la gran diagonal, con gran juego. Ahora, enroque alfil b7. Las negras han completado el desarrollo, porque ya han desarrollado todas las piezas menores. A3. A3 es un intento de generar juego en el flanco de dama, de ganar espacio. Pero bueno, ahora Carlsen jugó caballo d4. Un concepto muy interesante. Es una transformación de la ventaja. Ya el peón atrasado en d3, en caso de un cambio en d4, ya no se encuentra en una columna abierta, en una columna semiabierta, entonces d3 no será débil, pero Carlsen quiere ganar la pareja de alfiles. Mínimo quiere cambiar en e2, debilitando ahora sí d3, ¿no? Si se cambia el alfil en e2. El blanco no puede jugar caballo por d4 para eliminar este caballo debido al ataque doble. Tenedor, ¿no? Este ataque doble del peón se puede llamar tenedor. Y porque tiene un poco la forma del tenedor, ¿no? Y bueno, entonces caballo por d4 no se puede porque pierde una pieza. Se amenaza caballo por e2, entonces la única fórmula para deshacerse del caballo en d4 es jugando alfil por d4, c por d4. Y ahora, como decía antes, ya d3 no está tan débil, pero las negras han ganado espacio y las negras son fuertes en las casillas negras. Ahora, si caballo b5 atacando d4, ahora caballo h5 defendería el peón de d4 y la negra tiene que jugar e5. El caballo puede saltar f4 desde donde es muy fuerte, crea presión contra e2, g2, h3. Encima, aparte de 5, las negras lanzarán los peones con f5 y conseguirán un excelente juego. Tras c por d4, las blancas jugaron caballo a2 y ahora caballo h5 igualmente para luego jugar e5, f5, crear un pondstorm, una tormenta de peones en el flanco de rey y a Carson, el niño Carson de 10 años, consigue una tremenda iniciativa. Dama d2, juega el blanco y ahora e5. Torre e1 intentando presionar el peón de e5, pero bueno, caballo f4, este caballo es súper fuerte. Y ahora, por ejemplo, quitar el alfil a f1 para presionar el peón no funcionaría debido a la pieza o a la figura, al peón sobrecargado. Este peón defiende h3 y defiende el caballo. Entonces, tras caballo por h3, jaque, las negras ganarían material, porque si g por h3, pues alfil por f3. El caballo queda sin protección. Las negras han ganado un peón muy importante y han debilitado la posición del rey blanco. La posición blanca, con este rey débil, el caballo fuera del juego, la posición blanca está muy perdida. Las blancas jugaron entonces alfil d1, manteniendo la defensa del caballo en f3. Así que si caballo por h3, g por h3, habría otro defensor. Entonces aquí Magnus jugó, el peón está en el aire, pero Magnus crea una amenaza más fuerte. Juega alfil h6, creando un ataque con rayos x entre el alfil y la dama. Ahora se amenaza caballo por h3, jaque, ganando la dama, por ejemplo. En caso de una captura en e5, caballo por h3, jaque, entregando el caballo. Ahora es jaque, hay que capturar el caballo, pero ya las negras ganan la dama. La dama cambia de dos piezas menores, o sea, una ventaja de material decisiva para las negras. El rey blanco es débil, además. Las negras ganarán en el largo plazo. Entonces, rey h2 es una jugada útil para quitarse del ataque a la descubierta. Porque ahora, por ejemplo, caballo por h3 llegaría sin jaque y caería en dama por h6. Entonces aquí, esta es la primera vez en la que Carson se confunde en la partida. Ahora Carson habría podido mantener la ventaja consolidando el peón d5. Ya se consolida el peón d5, ya luego se defenderá el alfil con rey g7. Y luego, una vez que el alfil estará defendido, ya el caballo podrá moverse. Es que, por ejemplo, es que si las blancas atacan el caballo en f4, no están amenazando nada. Las negras pueden continuar con su plan de rey g7. Ahora se quiere quitar el caballo, incluso con una descubierta. Por ejemplo, si torre b1 para b4, que se yo, caballo por h3 ganando, se gana un peón y se ataca la dama. Y el alfil está protegido por el rey. Entonces la dama tiene que quitarse, el caballo huye y las negras han ganado un importante peón y ganarán la partida. Porque es un peón que defiende el rey blanco también. Y el problema del blanco es que g por f4 no se puede hacer, debido al alfil por f4 hake, con ataque doble siempre cae la dama blanca. Entonces, la tranquila f6 habría ya garantizado a Magnus una posición muy superior sin riesgo, donde habría podido aplastar poco a poco al rival. Pero Karsen, aquí se equivocó, claro, era un niño, y aquí juega caballo por g2. Es un error que pasa desapercibido y habría podido costar la partida. Porque ahora Flotten captura el alfil, caballo por e1 capturando la torre, y aquí Flotten se equivocó y recapturó el caballo en e1. Y ahora Karsen tiene la posición que deseaba de dos piezas contra la torre, donde dos piezas son mejor que la torre, pero la negra tiene muchos peones y el rey blanco está débil. Es que caballo por e1 no estaría tan mal si no fuese que había una oportunidad mucho mejor que era caballo g5. Esta continuación pasó desapercibida, y ahora es que caballo g5 gana porque amenaza el mate en h7, que no se puede parar. Si torre 8, dama por h7, re f8 y dama por f7. Mate. Entonces, aquí el niño Magnus habría perdido en este caso porque habría debido dar la dama. Y ahora sí que esta vez las blancas tienen mucho más material y ganarán la partida. O sea, tienen dama a cambio de una torre. Y la posición negra no puede durar. Entonces, en esta posición, un intercambio de errores. Caballo por g2, error. Y aquí, claro, las blancas no se resistieron y capturaron la torre en lugar que caballo g5. Y ahora ya, después de este error, el único error en una partida de un niño de 10 años, y ya Carson ya no se equivoca más, ya va a ganar la partida. Dame g6, ataque f2. Se amenaza f2 con ataque de mate, ¿no? Entonces, rey g3, una triste necesidad. Dame e6. Para empezar el avance, ¿no? De los peones f5, f4, f5, e4. Y ahora las dos piezas menores del blanco no sirven mucho para frenar el avance. La tormenta de peones negra. Alfil c2, f4. Ideas con e4 eran posibles también, pero es que la idea ahora es levantar la torre. Ahora, si torre h5, la dama blanca quedaría atrapada, además. Dama h4, jugaron las blancas. Torre h5. Dama g4 ofreciendo el cambio de damas, pero no. Carson rechaza este cambio. Y encima ya prepara alfil c8, atacando la dama y h3. Se puede notar como el ataque en el flanco de rey continúa. Si la dama blanca se quita, a veces incluso la dama negra podría entrar en h4. Y estas piezas son observadores pasivos. No pueden contribuir a la defensa. Ahora, las blancas jugaron dama g2, previniendo alfil c8, que sigue igual. Rey e2 y el rey intenta huir, pero ya el peón de h3 cae. Ahora, las negras tienen muchos planes, incluso llevar a la coronación su mayoría en el flanco de rey. G5, h5, g4, h4, claro. Una vez despejado el camino de esos peones. Dama f2, g5. Caballo g2 y g4, continuando el avance imparable, implacable. Torre g1, dama f5. Creo que incluso g3 se podía jugar, pero Carse no quiere estelar mucho la posición. Caballo g4, dama g5. Y ahora, la jugada blanca equivale casi a una rendición. Caballo g2 podía ser una alternativa. Las blancas capturaron en g4, perdiendo el caballo. Pero es que si el caballo se quitaba a g2, las negras ganaban con g por f3. Ataque doble. Y ahora, rey por f3 cae en una red de mate. Aque mate. Mientras que dama por f3 pierde debido a la clavada. Entonces, ya, tras dama g5, la posición blanca cae en pedazos. La blanca jugaron f por g4, torre por h4. Ahora hay material de más. G4 cae. Si el rey d1, torre por g4. El rey huye, pero las negras tienen calidad de más y van a ganar. Alfil b3. Amenaza una descubierta, pero ¿para qué sirve? Y ahora, torre por g4. Dame f3. Atacando la torre. Ahora, si torre por g1, dama por a8. Es jaque. El rey puede huir. Las negras deberían ganar, pero se complicaría un poco la partida. Entonces, Carson juega torre g2 jaque. Forzando un cambio generalizado de las piezas. Ahora, si el rey no puede subir a la tercera fila. Si baja la torre en g1, cae con jaque. A las blancas no le queda otra que cambiar, pero dama por g2 forzando el cambio de dama. Sobre el final está muy ganado. Carson tenía muy claro, ya con 10 años, cuándo debía jugar por el ataque y cuándo debía simplificar. Ahora c5, fueron las blancas. Re g7. C por a por. Kb4. Y ahora el peón de h5 avanza. Implacable. Las blancas no tienen peones pasados. Tienen calidad de menos. Caballo d5. Alfil por d5. Simplificación. Torre d8. Ahora centralización de rey. Rey g5. Las blancas intentan crear un peón pasado, pero no sirve. Rey f2 para defenderse. Que en caso de a5, b por a5. B por a5 aquí se ve toda la fuerza de la torre, ¿no? Que gana el peón de a. Las negras ganarán la partida. Entonces aquí las blancas jugaron re f2. Torre c2. Rey g1. Torre a2. Ya no se puede hacer nada. El peón a no puede avanzar. El peón a6. Defendiendo momentáneamente el peón, pero ya las negras avanzan. A5. Desesperación. Y que si no igualmente, h4, f3, h3, h2. A veces si el rey intenta detener a los peones, sigue torre en primera fila con mate. Ya tras a5 y torre por a5. Las blancas abandonaron. Fue una partida espectacular que muestra ya toda la fuerza de Karsen del futuro campeón del mundo de ajedrez. Y que si no es que 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 no es